La bellísima princesa se sintió tan conmovida por la desesperada súplica que se inclinó, tomó en sus manos a la viscosa criatura, se levantó, la acercó hasta sus labios y le dio un tierno beso. Tranquila, princesa, princesa, no te espantes. ¿Qué hiciste? Dime. Soy verde y cubierta de baba. No, 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 eso no es baba. ¿Qué? Está secretando un moco. Tú, tú. Como aquí quieras, ven acá. Qué colores y qué variedad. Qué suave aire, qué ciudad. Y se llama Nueva Ola. ¡Vamos! Mmm, ese gombo huele bien, tiana. Creo que ya está listo, papi. ¿Estás segura? Ajá. ¿Completo y absolutamente? Sí. Listo. Mmm. ¿Qué? Bueno, cariño, este es el mejor gombo que he probado hasta ahora. Ven aquí, Eudora. Nuestra hija tiene un gran don. Ese no es un secreto. Un don tan especial debe compartirse, ¿no creen? Oigan, amigos, preparé el gombo. ¡Qué bien! Yo tengo pan de maíz, Diana, voy por él. ¿Sabes qué es lo mejor de la buena comida? Que reúne a la gente de todos los entornos, ilumina su espíritu y dibuja en ellos una enorme sonrisa. ¡Mira eso! ¿A dónde vas? Según el cuento del libro de Charlotte, si le pides un deseo a la estrella de la tarde C, de seguro te lo cumplirá. Di tus deseos a la estrella, cariño. Sí, sueña y desea siempre con todo tu corazón. Pero no lo olvides, Diana. Esa estrella solo te guiará a una parte del camino. Tú tienes que trabajar duro y dar todo tu empeño. Y entonces vas a poder hacer todo lo que te propongas. Y prométele a tu padre una cosa. Que tú jamás vas a olvidar qué es lo que realmente importa. ¿Está bien? Te traje un regalo para que empieces a cocinar. ¡Ah! La olla de gombo de papá. ¡Ah! Lo sé. Yo también lo extraño. Y bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Entra! ¡Mira todo esto, mamá! ¿No sientes que te dan ganas de llorar? Sí. El método se parará justo donde estás. Y por aquí voy a poner la cocina. Y colgará del techo un bello candelero de cristal. Sin duda eres idéntica a tu padre. Nunca dejó de soñar con este viejo molino de azúcar. ¿Sabes, linda? Al final convertirás este molino en un lugar maravilloso. Pero es una lástima que trabajes tan duro. Pero estoy muy cerca. ¿No voy a descansar ahora? Todo el trabajo duro que hizo papá no va a ser en vano. Tiana, tu padre no logró abrir el restaurante de sus sueños, pero tenía algo mucho mejor. Tenía amor. Muy gracioso. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que te bese ya? Creo que eso me gustaría, sí. ¿Qué? Hola. No te muevas, estás complicando más las cosas. ¿Ya pudieron cazar algo? Qué mal. Eh, tranquilos. El viejo Luis lo resuelverá. No, no, no. ¿Qué tal? Creo que podría ser mejor. Se necesita una rama. Apártate, novato. Mira y aprende. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, claro. Ah. Jejeje. Ya entendiste. Yo es, es que jamás había hecho una cosa como esta. ¿En serio? Ah, así es. Pero cuando vives en un castillo siempre te atienden. Todo el tiempo te, te visten, te alimentan, te transportan, lavan tus dientes. Ay, pobre bebé. Sí, admito que era una vida envidiable hasta que mis padres me despojaron y entonces caí en la cuenta de que en realidad no sé hacer nada. Bueno, al menos serías un buen rebanador de champiñones. ¿En serio lo crees? ¿Tu restaurante? Ay, solo imagínalo ahí, iluminado como en el carnaval. Sí, el jazz brotando en cada ventana. Será muy elegante. Pero que sea tan bien casual, que esté lleno de música. ¿Conoces a alguien que toque el ukulele bien? ¿En serio? ¿Yo podría participar? Se lo diré a la dueña. La dueña dice que sí. ¡Sidanza! Van a venir muchas personas de todos los entornos a deleitarse con nuestra comida. Todo lo que tienes que hacer para volver esto realidad es darme ese antiguo talismán y ya. No. Esto, esto no es correcto. ¿Qué pasa, linda? ¿Recuerda todo lo que has sacrificado? Nena, todo el tiempo estás trabajando. Les dije que no vendría. Piensa en todos esos ingratos que dudaron de ti. Nunca vas a reunir los servicios de pálfago inicial. Una jovencita de tu posición no habría logrado jamás. Y no olvides a tu amado padre. Él era un hombre tan trabajador. No, doble, a veces triple turno, nunca demostró cuán agotado y adolorido se sentía en realidad. ¡Papi! ¡Qué pena que a pesar de su esfuerzo, al final se quedara con una vieja y abollada olla de gombo y un sueño que nunca cruzó ese pórtico. Pero tú, tú, tú puedes darle a tu padre todo lo que siempre deseó. ¿Qué esperas, Diana? ¿Estás a punto de llegar? Papá no tuvo nunca lo que deseó. Pero sí lo que necesitó. Tenía amor. Y nunca olvidó qué es lo que en realidad importa. Cuidado con eso, es frágil. Y tampoco yo lo haré. Así, por el poder que he recibido. Ahora los declaro sapo y mujer. Esposa. ¿Satarín, qué esperas? Dale a tu hermosa novia un besito. ¡Felicidades! ¡Esto se pondrá bueno! Hay un pueblo Muy sureño Allá por el río Siempre el ritmo Lo dirá De día y de noche No para nada más Aquella música es única Y el paraíso Te va a acabar Con quien quieras Vengo acá Qué colores y qué variedad Suave aire Que ansiedad La muerte existe Enundos Ría ע 10 12 12 11 13 14 15 15 16 16